Este es el grupo de dos población Diamond, y presentado en laiencia de su distancia. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Para la 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 la! ¡Vamos, maestro! ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¿Tienes que has quedado? No, 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 no. ¿Puedo pasar a las 3? ¿Conocí bien? ¿Ya? ¿Yabela de ese punto. ¿Mi traste es tu pie? ¿Verdas y tu parte. ¿Verdas y tu parte. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo tidak habiendo todo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 20 ya getaus? yes 20 ya getaus yare y bandan indudu? yes so ina 5 ucv na 20 por ti di bhi? no no backole a de ya? no go yare pañe de ni? yes 30 na yes tanga diga prepare a la gitu di da? yes yes go yare adra doppy di gya? no yes yes So, vamos a dar un día, a partir de un día, a partir de un día, a partir de un día. Ok, mam. Yes. Ready? Yes. So, vamos a ir a partir de un día, a partir de un día. ¿Qué es lo que hacemos? la fama ¿Qué quiere decir? ¡Gortes! ¡Veón! ¡Gortes! ¡Gortes! El gruglíno que se puede ir a todas las chicas. ¡Gortes! ¡Yes! También se puede hacer el prédio en tu pres digital. ¡Yay! ¡Gortes! 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 ¡Sos de los premios! ¡Nos hemos hecho esto! ¡Gortes! ¡Huera! 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 Ardú, jurоном, bat 가까 con tu nivel de cursos y con tu nivel de recogía. Sí, eso es un disminuido, ¿há ganar? ¿Viste? ¿Qué es lo que nos da? ¿Se platzando ahí? ¿Se platzando ahí? Nosotros nos vamos a mover un discurso y una visa de un chino de un criterio que nos vamos a hacer el propio hojo. ¿El problema que nos va con esto? ¿Qué es lo que nos va con como si nos vamos a tener un步ismo? ¿Agnar? en el nombre no y si bien y 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 la comunidad dealtetias la gente la gente l transpose la gente suszę mía no eso ha sal duh Okay, ¿no? ¿Qué lo haces? ¿Qué? 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 la pregunta a 50 hay no nadie de 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 es no no es no es 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 a es 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 Achar Vamos al amargar Vamos al amargar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Acabar Ahora vamos a ver el video. no 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 en la ¿Cuál es la clase de la clase de la clase de la clase? ¡Suscríbete al canal!